Ya puedes dirigirte a tu maestro Y bien, ¿qué pasa? No me hagas perder el tiempo Ven, gatito, gatito Obedece a Keltuzad La muerte vencerá pronto Todo avanza según lo previsto Keltuzad, profanador de la Fuente del Sol ¡Por fin Luna Argenta tendrá justicia! Da igual, controlo la casa de los rituales Enfrentaos conmigo allí si os atrevéis Haré que Keltuzad pague por lo que ha hecho Baronesa Draca, insisto en que me escoltes a Maldraxxus ¡Archiexánime! ¡Únete a mí! Usa el medallón que te dieron y juntos saldremos victoriosos No creo que no Has servido a tu propósito Ahora debo servir al mío ¿A dónde vas? A la siguiente parte del plan Claro Intenta acabar con esos obstáculos antes de que te destruyan Me prometieron poder Los ensamblajes han regresado con el botín restante del asalto a bastión Junto a mi trofeo personal Un tipo de kiriano al que denominan portador Pagarás por esto exánime Pagarás por esto exánime No soy ningún premio Abriré el camino a la victoria Basta de reflexiones Es hora de prepararse para el ritual Habían saqueado la caravana Masacraron a los especuladores que la escoltaban No me hagas perder el tiempo con la callos Y mi componente No había Ni rastro de él, maestro Todo apunta a que tenemos un traidor en nuestras filas Aceleraremos los planes Como ordenes, maestro Nos pondremos a ello Comienza el ritual Comienza el ritual Que fluya el ánima Si Veo el camino La oscuridad de las fauces me llama La barrera se debilita Las vías se abren tras siglos incontables La sangre del portador abrirá el camino ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Imposible! Espera ¿Me has traicionado? Estabas detrás de esto ¿Y qué tenemos aquí? ¡El óculo de Balmedar! ¡Guardias! ¡Encerrad a esta rata! ¡Y traedme a ese exánime traidor también! ¿Qué traición es esta? ¿De verdad crees que puedes igualar el poder de una margravina? ¿Sólo? ¡No! ¡Varonesa! ¿Cómo osas? Tu debilidad es indigna de la casa de los rituales, Sindani Es hora de nombrar un nuevo margrave ¡Pagarás por este engaño! Tal vez, pero ese siempre es el precio del poder Veo que lograste escapar, mortal ¿Vienes a celebrar mi victoria? ¿No? ¡Qué pena! ¡De todas formas, deja que te dé este regalo de despedida! ¡Menudo ejército más mísero y pequeño habéis reunido! ¿De verdad no podíais conseguir nada mejor? ¡Ja! ¡No podréis detener lo que se avecina! ¡Pero me gustará ver cómo lo intentáis! ¿Sigues jugando con los intrusos, Ninadar? ¡Destruyelos! ¡Un esfuerzo inútil! ¡No podíais detener el ritual! ¡Demasiado tarde! ¡Se abre la vía! ¡Destruidlos a todos! ¡Qué reunión tan impresionante! ¡Cuántos campeones valientes! ¡Es todo un honor! ¡Príncipe Kaelzas! ¿Eres tú? ¡No te he dado las gracias por dejarme usar la Fuente del Sol! ¡Basta! ¡Caltuzad! ¡Has desafiado las leyes del prelado! ¡Y conspirado contra Valdraxxus para traer su ruina! ¡Ríndete o te destruiremos! ¡Necios! ¡Ha sido muy fácil sembrar el caos y la discordia entre vuestras casas! ¡El plan del carcelero sigue su curso previsto! ¡Es una pena que jamás lo veáis cumplirse! ¡Esvidos! ¡Destruidlos a todos! ¡Intrusos! ¡No escaparéis a vuestro destino! ¡No es a nosotros a quien debes temer, Keltuzad! ¡La tuya es una causa perdida! ¡Ahora pagarás por tus crímenes contra Maldraxxus! ¡Y contra mí! ¡Margravina estúpida! ¡Tu victoria es vana! ¡En pies, Virros! ¡Desatad la furia de la ira del carcelero! ¡Adelante, Jurafauces! ¡Entregad la presa al poderoso Keltuzad! ¡En pies, Virros! ¡Traedme el cadáver del ser mortal! ¡Abrid las puertas de Korgas y avanzad, Jurafauces de corazón gélido! ¡Qué oportuno que nos enfrentemos aquí! ¡En el precipicio de la victoria de la muerte! He ocultado mis verdaderas intenciones y fingido que estaba al servicio de falsos amos durante demasiado tiempo. ¡En realidad, siempre he buscado el fin de Acerot! ¡Ha llegado la hora de que paguéis por las humillaciones que sufrí en Nasramas! ¡Ahora, por fin, os arrodillaréis ante Keltuzad! ¡Alzaos, Jurafauces! ¡El desterrado requiere de vuestro servicio! ¡Jurafauces! ¡Lanzad las llamas de las forjas de almas contra el intruso! ¡El fuego te consumirá eternamente mientras Keltuzad sirva al carcelero! ¡Aceros con su carne! ¡Desgarrad su alma! ¡En nombre de Keltuzad! ¡Ningún mortal impedirá la victoria del carcelero! ¡Por Fobal! ¡Por Keltuzad! ¡Los elegidos del carcelero se encargarán de acabar con tu miserable osadía! ¡Las legiones a mis órdenes te harán pagar este desafío contra el carcelero! ¡Rápido, criatura alada! ¡Tráeme el alma del ser mortal! ¡Soltad al devorador de almas! ¡Que se dé un festín con este ser mortal! ¡Este ser ancestral se ha sometido a mi voluntad! ¡Tú serás más fácil de doblegar! ¡Ataca, intercesor! ¡Abrasa con tus llamas esta alma desafiante! ¡El martillo incendiario destrozará tu cuerpo y abrazará tu alma! ¡Tu alma se disolverá lentamente en el estómago del devorador! ¡En una interminable agonía! ¡Quien se niegue a servir al carcelero se pudrirá toda la eternidad! ¡Alzate, coloso! ¡Tritura sus ridículos huesos mortales! ¡Basta de insolencias! ¡Mi mascota me traerá tu mísera alma! ¡Las débiles ascuas de tu patética alma alimentarán a mi ensamblaje! ¡Basta de juegos! ¡Que comience la embestida! ¡Os congelaré la sangre en las venas! ¡Someteos a la fría oscuridad! ¡Gritad de gélido terror! ¡Sentís el frío en los huesos! ¡Solo os espera hielo y escarta! ¡Nadie se resiste a mi poder! ¡Vuestras almas se pudrirán en los baldíos helados! ¡El frío os destrozará! ¡Congelación y destrucción! ¡Los vientos helados aúllan por vuestra muerte! ¡Siervos de los baldíos helados, alzaos! ¡Conoced el abismo! ¡Las sombras os reclaman! ¡Ejércitos de los malditos, atacad! ¡Mi filacteria! ¡Os arrojaré al foso más oscuro de las fases! ¡No podéis vencerme! ¡Regresaré una y otra vez! ¡Soy eterno! ¡Mi poder crece con la muerte! ¡Mi dominio de la muerte es absoluto! ¡La muerte es mi reino! ¿De verdad pensabais que habíais ganado, idiotas? ¿Pretendéis matarme? ¡Yo gobierno la muerte! ¡Carecéis del poder para derrotarme! ¡Es la última vez que os entrometéis en mis asuntos! ¡Necios! ¡No podéis matar a un exánime! ¡No! ¡Alto! ¡Puedo ofreceros un poder inimaginable! ¡Lo imposible! ¡La muerte es mi sierva!